¡No, Lau, usa este! ¡Lau, no descapes la olla! Nota que no cocinas mi hijita nunca. A ver, mijo, ¿quién cocina mejor? ¿La hijita o yo? No, 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 esto es una trampa. Si respondo que... No, normalmente tienen problemas. Ah, ya sé. Si, mientras ustedes cocinen con Goya, cualquiera le va a quedar rico, no hay problema.